La Comunidad de Comunidad 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 El plan de trabajo va a explicar en qué va a consistir a grandes rasgos el plan de trabajo, cómo va a trabajar la concesión minera, si es que se va a llegar hasta el final para cuando firmen el contrato minero, lo que van a explotar, qué van a explotar, qué beneficios les va a traer a la comunidad en cuanto a caminos, en cuanto a otras cosas que vayan a construir o hacer los solicitantes. Gracias, ingeniero. Y compañeros, no hay nada que hacer, 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 no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces, agradecemos, compañeros, muchas gracias por todo José de Banta y los compañeros de Takuruma. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Vamos a firmar el dirigente, tu sellito lo tienes. y 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